Y si decidí hacer eso fue porque creía que era lo mejor para mi familia y porque estábamos juntos en esto. Y lo estuvimos. Hasta hoy me sigo arrepintiendo de no haber hecho nada. Igual estás a tiempo de rezar tu vida. Dejar atrás el pasado y mirar para adelante. Se te ve re bien, chabón. Tenés toda una vida por delante, enano. Sí, estamos acá los tres juntos otra vez. Es así. La mentira es la forma más simple de autodefensa. La conozco y los conozco. No les creo. No, no les creí. Bueno, y serví el vino, que para algo vinimos. Y para algo los invité. Me pregunto y titubeo si sospecha lo que espero que suceda hoy aquí. Ah, bueno, bueno. Pero te volviste cantante ahora. Sí, esta canción me enseñó mucho. Bueno, brindemos por el reencuentro. Che, el vino está un poco raro, o me parece a mí. Es que debe estar un poco picado. Lo tengo hace un tiempo esperando justo, justo este momento. Rían todo seguro y en calma, pero no se olviden. Traten de recordar las mentiras que sostienen su vida. Si voy escabeando, no sé cómo voy a llegar a casa. Igual no vas a llegar lejos. Juntos para el otro lado. Que yo también soy malo. Hay algo de mentira en decir verdades que no se siente. Yo no la siento. Ni un poco.